Miren Reza, lo que nos espera más tarde, una piscina, compadre, ¿desde dónde vino? De Chihuahua, Chihuahua, profe, presentes, y aquí tenemos a su ejemplar, platíquenos de su ejemplar, este chaparrito es hijo de Bolo, por Chloe, hija de Miyagi, ya lo tenemos en el camino, con un añito de edad, un año de edad, y como pueden ver, uno de los ejemplares que van a ser presentes en el evento de Tulancingo, y ¿dónde lo pueden ubicar? ¿En el Facebook? ¿Número de celular? ¿Facebook? ¿Cómo lo pueden ubicar por las montas y eso? En el Facebook estamos como Everedel Silva Rodríguez, y mi celular es 614-117-4842, a la orden. ¿Ya tiene el traje de baño para meterse a la piscina o no? La tanga, la tanga. ¿La qué? La tanguita ya, profe. Hermano, ¿cómo te la estás pasando en Tulancingo? Toda madre, toda madre, aquí listo para meterlos a la piscina. ¿Desde California? ¿Cómo ves el trato de la gente aquí en México? Toda madre, toda madre. ¿Para los genos que no han venido? Porque hay muchos genos que no vienen de California para acá, ¿qué les puedes decir de acá de México? Se viajan acá, salen de toda madre. ¿Platícanos de tu ejemplar? De todo, mejor de Miyagi. Tres veces Miyagi. Le traemos a pasear, a ver cómo nos va. ¿Cómo pueden ver el ejemplo Payroll? Dijiste tres veces Miyagi. Sí, directo. Y aquí pueden ver, raza, ya todo listo para... No se lo vayan a perder. Y pues seguimos aquí, raza, como pueden ver, miren, la hermosa piscina, miren. La verdad, aunque me tenga que meter en calzón, no importa, me voy a meter en calzón. Porque está hermoso, miren. Ya mi compa Josué ya mandó a traer a las muchachas que nos van a dar masajes. Nada, nada, XX, todo sano, para que no vayan a pensar mal. Y pues allá tenemos la gente que está arreglando ahí todo. Eso sí es un trato muy chingón. Compa Ever, compa Jesús, sus ejemplares. Y pues seguimos en Tulancingo, raza, miren. ¡Miren!